Estamos con Andrea del Complejo Astronómico Municipal. ¿Está bien dicho el nombre? Así es, perfecto. Che, primero, felices primeros 40 años. Muchas gracias. Que sean muchos más. ¿Qué significa para la ciudad de Rosario tener algo así? Bueno, yo creo que significa muchísimo. Primero, para la divulgación de astronomía, este es un artefacto que nos permite conocer los cielos, sobre todo en las grandes ciudades, que por ahí con la contaminación lumínica no vemos tantas estrellas. Pero acá con el estilo del planetario podemos ver un cielo limpio, tal cual se puede ver en lugares alejados de las grandes ciudades. Y podemos aprender muchísimo del cielo. ¿Descubrimientos, digo, que hayan surgido acá en Rosario? Descubrimientos no, porque en realidad esto es un lugar de divulgación, de investigación. Ah, bien, bien ahí. Así que es más que nada comunicar temas de la astronomía, pero no, no hacemos investigación en este momento, así que bueno, descubrimientos no. Tecnológicamente esto, ¿cuáles son los beneficios que le trae para la ciudad, más allá de esto que me decís de ver bien el cielo? ¿Y hasta dónde se puede llegar a ver con esto? Bueno, en general esto es una proyección, no es el cielo real, es un cielo artificial y se puede ver las 6.000 estrellas que se pueden ver a simple vista en lugares alejados de las grandes ciudades. Lo que hacemos ahora con la tecnología Full Dome es completar, porque el proyector planetario proyecta principalmente puntitos, que son lo que representan las estrellas, el Sol, la Luna, los planetas, pero no mucho más que eso. Con la tecnología Full Dome podemos aportar más datos, por ejemplo, si queremos hablar de Júpiter, podemos poner una imagen bien grande de Júpiter, donde se vean bien las nubes de Júpiter, hablar sobre las lunas, entonces nos permite completar muchísima información, que por ahí con el proyector planetario únicamente a veces se dificulta. Seguro. A veces una imagen dice más que mil palabras, entonces ahora tenemos una imagen completa Full Dome, podemos divulgar muchísimo más. Dijiste esto de una imagen que dice más que una palabra, o muchas palabras, pero también suma a la letra de Gustavo en esto, y que digo, me imagino que el armado ha tenido un gran significado para el cielo, para ustedes. Totalmente, totalmente. Bueno, acá tuvimos también la colaboración de una productora local, que se llama Pcine, ellos fueron los que hicieron el contenido, todas las imágenes que se ven acá, la función también, la música, las seleccionaron ellos y ellos armaron el video. Nosotros lo que hicimos fue el ajuste técnico, de comprar, no sé si se ve acá, pero son cinco proyectores colocados en diferentes lugares. Sí, allá vemos uno, sí, ahí vemos. Y los cinco en conjunto proyectan una única imagen. Bueno, la compra de esos proyectores, la ubicación de esos proyectores, la calibración es una tarea muy árdua, muy a pulmón, hecha por técnicos de acá del planetario. Entonces la parte técnica fue lo que nosotros aportamos, y después la productora Pcine fue la que aportó el contenido. Con la música de Cerate y los videos relacionados con astronautas. ¿Cuánta gente entra acá? 248 butacas. Y hubo ayer y hoy. Ayer y hoy, y el fin de semana pasado, que fue cuando estrenamos. También, presentación. El fin de semana pasado fue una locura de gente, fue muy lindo, tuvimos dos funciones el viernes a la noche, que fue la inauguración oficial, con las autoridades de la ciudad y demás. Después tuvimos seis funciones el sábado, y cinco funciones el domingo. El domingo estaba programada sola tres, y con la cantidad de gente que había tuvimos que agregar dos funciones más. Así que bueno, súper contentos de la convocatoria, y de que la gente venga a visitarnos. Y lo último te pregunto, ¿qué se le viene al complejo? Bien, bueno, tenemos muchas cosas para seguir trabajando, seguir mejorando. Lo próximo que se viene es el tema del sonido, porque estamos trabajando con equipamiento de los 90. Claro. Y bueno, esto que escuchamos ahora, se escucha muy lindo, pero bueno, se puede mejorar un montón, con nueva tecnología relacionada al sonido. Y así que bueno, el próximo paso es ir por el sonido. Bueno, dijiste lo de la contaminación lumínica en una ciudad grande también. El sonido te genera contaminación a la hora de mirar el cielo. Sí, 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 también. Te vas a un campo y estás hermoso. Esa experiencia así de contemplar el cielo, y simplemente estar en contacto con la naturaleza, nada artificial. Así que bueno, es un poco lo que intentamos recrear acá en la sala planetaria. Excelente. Y te pregunto, ¿la gente en general, otras actividades que pueden venir, cómo es la apertura y los horarios que tienen? Bien, tenemos las funciones de planetario, los sábados, domingos y feriados. Por ahora tenemos función a las 3, a las 4 y a las 5 de la tarde. Perfecto. Pero estén atentos a la página del Complejo Astronómico, a las redes del Instagram y en Facebook, porque es probable que haya cambios en los horarios y también en las funciones. Así que bueno, vamos a ir publicando todas las novedades ahí en las redes. Tenemos también el observatorio, que se encuentra abierto los viernes y sábados, de 8, 9 y media de la noche, donde se puede ver el cielo real. Excelente. En la ciudad de Rosario, más allá de que tenemos contaminación lumínica, bueno, se puede observar la luna de los planetas, siempre es muy lindo verlo. Seguro. 8 y media, 9 y media, a 9 y media. De 8, 9 y media. Ahí está. También estén atentos, porque esos horarios con el tema del verano se pueden hacer más tarde. Seguro. Así que bueno, esos pueden tener algunos cambios. Eso es con entrada libre y gratuita del observatorio. Siempre con cero despejado. Si está nublado, no se puede observar. Ahí va, ahí va. Esas son las actividades. Nos esperamos a que vengan nuevamente a visitarnos. Vale, muchas gracias. De nada.